Música ¡Rafa! Estoy acá ¿Qué pasó mi hermanito? Rafa, me partieron el corazóncito Bueno, ¿y qué se toma? Una cervecita Papi, baila No se puede, la ley, la ley, cero alcohol Muy rafa, ¿y entonces qué hay pa' este despecho? ¿Dónde están los que quieren agua panela? Hoy voy a beber más amorra en leche clín Y este va para mi ex que estaba loca Esto si es mucho fiestón, sírvame un nuevo rojo Con bastante chonta duro que me loca Yo no quiero agua, quiero avena fría Yo no quiero agua, quiero avena fría Mano arriba si quieren bebida, dígame que quieren Si tiene azucita le hace que repita, es porque es tremendo Usted solo grita y gane el mesero y le sirve tremendo Hágame tu amor, el mesero me explica por qué no ha servido el ¿Qué tenemos DJ rápidamente? Que comience la fiesta Mesa, mesa Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando juguito de viña San, san, san Maracuyá, maracuyá El que quiere, maracuyá El que quiere, maracuyá Buenas Eh, 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 eh Mesa maracuyá En esta discoteca no se estará consumiendo alcohol No señor, solo un juguito Yo le dije que no mezclara jugos Sin haberme invitado porque ya es permitido San, 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 maracuyá, maracuyá El que quiere, maracuyá El que quiere, maracuyá